Hola amigos de Ronda la Palabra, yo soy Luisa Fernanda y como sabemos que la música nos alegra el corazón, hoy les tenemos un reto musical para que ustedes canten con nosotros. Esta es una canción de tradición oral, tiene muchos animalitos, a ver vamos a hacer memoria, ustedes saben como hace una mosca y a la mosca se la come una araña, como era una araña y a la araña se la come un ratón, como hace un ratón y al ratón se lo come el, sí señor, el gato y al gato ¿Quién le pelea? ¿Quién? ¿Usted le pelea? ¿Y cómo le pelea? El perro y al perro ¿Quién lo calla? El hombre y le dice este perro y al hombre ¿Quién lo calla Tony? ¿Quién? Al hombre lo calla y sí la suegra que le dice descarado, atrevido, al muchachito y vamos a ver a la suegra ¿Quién la calla? Siéntate Tony para que nos cantemos esta canción, siéntate ahí, eso, que ahí va. Estaba el sapo, el sapo sentado cantando debajo del agua, cuando el sapo se puso a cantar vino la mosca y lo hizo callar. La mosca, el sapo, el sapo sentado cantando debajo del agua, cuando la mosca se puso a cantar vino la araña y lo hizo callar. Araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua, cuando la araña se puso a cantar vino el ratón y lo hizo callar. El ratón, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua, cuando el ratón se puso a cantar vino el gato y lo hizo callar. El perro, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua, cuando el gato se puso a cantar vino el perro y lo hizo callar. ¡Bum! ¡Bum! El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua, cuando el perro se puso a cantar vino el hombre y lo hizo callar. ¡Chiste perro! El hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua, cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar, descarado, atrevido, destruido, 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 el muchachito. La suegra, el hombre, el hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón La araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra se puso a cantar Vinieron los niños a hacerla callar Ahora van ustedes a ver cómo les suenan esos animalitos, los escucho Estaba el sapo, el sapo sentado cantando debajo del agua Cuando el sapo se puso a cantar Vino la mosca y lo hizo callar La mosca, el sapo, el sapo sentado cantando debajo del agua Cuando la mosca se puso a cantar Vino la araña y lo hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la araña se puso a cantar Vino el ratón y lo hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar El gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del lago Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar El hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del lago Cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar La suegra, el hombre, el hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra se puso a cantar Vinieron los niños a hacerla callar Sigan disfrutando la vida, no dejen de cantar y nos vemos pronto